Estas son las noticias más importantes del día en El Informador. Este 12 de diciembre arribaron 122 mil personas al santuario para asistir a la celebración de la aparición de la Virgen de Guadalupe. A esta celebración asistieron personas de todas las edades vestidas con trajes de manta para dar las gracias a la guadalupana por milagros o para pagar mandas. En la Ciudad de México, alrededor de 9.8 millones de personas han acudido a la Basílica de Guadalupe en el marco de sus festividades de este 2019. Así lo informó el Coordinador Nacional de Protección Civil, David León Romero. En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario detalló que en el operativo participan alrededor de 5 mil elementos de seguridad y se ha dado atención médica a 7 mil 400 personas. Una empresa cervecera le ha ofrecido a las jugadoras de Monterrey, campeonas de la apertura 2019 de la Liga MX Femenil, el sueldo de todo un torneo para cada una de ellas como premio por el campeonato conseguido. Todo esto después de que trascendió que el club regio no les cumplió a las futbolistas los premios prometidos, y en cambio solo les dio unas tablets como gratificación luego de coronarse ante Tigres. Mientras todo sea clara, la oferta ya está hecha por parte de la compañía cervecera, la cual, por cierto, es competencia de la compañía dueña del equipo. Atlas ha hecho oficial la contratación de Javier Abella, que llega procedente del Santos Laguna y que se convierte en el segundo refuerzo de los rojinegros para el próximo semestre. Los zorros serán el segundo equipo para el defensor, que desde que debutó en el máximo circuito en 2012 se había mantenido en la comarca lagunera, donde se proclamó campeón de la Liga MX tanto en el clausura 2015 como en el clausura 2018. Sin embargo, el Apertura 2019 no fue el mejor torneo para el mexicano, pues apenas vio actividad en dos encuentros bajo el mando de Jorge Almada. El actor Keanu Reeves acaparará las salas cinematográficas el 21 de mayo de 2021, y con ello La Taquilla, toda vez que en esa fecha se estrenarán las películas Matrix 4 y John Wick 4. Esta semana, Warner Bros. dio a conocer el día en que llegará a los cines la cuarta entrega de Matrix, la cual todavía no tiene nombre y regresará a las pantallas luego de 18 años de haber cerrado su trilogía. Dirigida y coescrita por Lana Wachowski, la secuela de Matrix Revolutions se lanzará el mismo día que John Wick 4, saga que también protagoniza Reeves. En agosto pasado, se confirmó la producción de la cuarta entrega, para la que regresarán, además de Reeves, Moss y Jada Pinkett Smith, quien interpretó a Niobe. Y recuerda, la información completa en informador.mx. ¡Gracias!